Música 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 Primero, se tranquila la borrega o el borrego y luego se pone a secar la lana y luego se pone a lavar y luego se lo ponemos a orear otra vez y luego se barea con una vara para que se caiga el polvo, para que se caigan las espinas y luego pues ya, cuando está ya limpio ya empezamos a a descargarlo para que se haga la lana grande y ya se pueda hilar O sea que sí lleva mucho trabajo mucho trabajo para hacer un quisquemen, para hacer un gabán pues duramos para hacerlo porque ese trabajo es manual, no es industrial es manual esos son los que hacemos para que vendamos y ya pues ya pues ganamos ahí algo para mantenernos es lo que hacemos como por ejemplo como ahorita no llueve pues no sembramos al campo no sembramos ya sembramos pero todavía no llueve no nace el maestro todavía y pues ya aquí en ratos estoy haciendo este aquí en este este talercito que tenemos aquí este talercito que tenemos aquí es donde este hago en ratos hago esa cobijita esta es este una artesanía indígena que es de mucho valor me dedico a hacer los casquemeles los rebozos ese es mi trabajo desde joven desde niña aprendí y es el que es mi trabajo que hago para ganar los centavitos y hago hayates para la cosecha pues si que yo y mi pareja no tenemos esta sanidad si alguien habla así ya me avisa mi hija sabes que que vas a ir tal parte por ejemplo a nosotros si le dice uno sabes que hijo aprende esto que estoy haciendo yo no eso eso a mi no me eso a mi no me interesa la palabra artesanal empieza a tomar auge a partir de la revolución industrias cuando surgen las máquinas y vienen a sustituir la mano del hombre ahora hay algunos procesos artesanales que llevan como tres procesos porque alguien cultiva cosecha produce la materia prima el otro como que la la procesa y el que ya conoce el oficio es el que elabora el objeto que se vende o que llega al consumidor final no le quita valor el que compren la materia prima porque finalmente el objeto se convierte en un proceso digamos cultural en el cual está impregnada una identidad que nos permite identificar de dónde es cada pieza que se elabora y no solamente los textiles sino en todas las ramas artesanales entonces digamos que eso es lo que realza la importancia de las artesanías que tienen una identidad tienen técnica tienen tradición pero sobre todo tienen identidad y eso hace que sean objetos culturales muchos están hablando de lo que es la empresa artificial pero que está entre nosotros desde hace mucho tiempo muchas décadas empieza en un intento de descifrar los códigos de la guerra una manera de identificar cómo pudieran cómo pudieran descifrar los mensajes de comunicación criptografada por qué no entonces se construye una computadora para descifrar esos códigos y eso da origen a lo que es hoy en día la inteligencia artificial es similar al proceso cognitivo humano pero con mucho más capacidad usando sistemas de computación hay también la alternativa de usarla como un prototipo creativo y también hay que puedes ocuparla 100% de un proceso creativo de producción desde crear la información producir y publicar mismo la información hoy en día con los avances de la tecnología y también no solamente la tecnología de programación pero también de hardware de infraestructura ya hay posibilidades de crear algo que es muy difícil identificar si es real o pues algo creado con la IA y hay algunas empresas que ya están ocupando y sustituyendo incluso gran parte de su trabajo laboral de personas mismo en lugar de ellas pues trabajar con IA entonces hay beneficios y problemas también sociales que la IA puede traernos también en ese sentido absolutamente la inteligencia artificial IA puede ser una herramienta poderosa para la creación de artesanías hay varias formas en las que la IA puede contribuir al proceso artesanal 1. diseño asistido por IA 2. fabricación y producción 3. personalización 4. análisis de mercado 5. optimización del proceso creativo en resumen la IA puede ser una herramienta valiosa para los artesanos ya que puede ayudar en todas las etapas del proceso creativo y de producción desde la generación de ideas hasta la comercialización de productos acabados Lo que pasa aquí en el pueblo que la gente viene y compra le compra a los artesanos y le compra de una manera muy, muy barata o sea, le regatea a sus prendas le regatea su trabajo entonces ahí cuando nosotros tenemos la oportunidad de salir del pueblo y vemos en qué cantidad venden las prendas es cuando uno piensa que lo puede hacer de diferente manera y ya nos organizamos un grupo de más que nada chicas jóvenes haciendo el trabajo y saliéndolo a vender fuera de Jalapa lo que nosotros plasmamos en el bordado es nuestro entorno la vegetación hojas árboles animalitos que son los pajaritos la gran variedad de pajaritos ya ve que aquí nos rodea mucho la naturaleza el proceso exactamente primero se hace en papel y luego se plasma en la tela en el grupo no todas hacemos la misma función porque estamos las que hacemos las que elaboramos las prendas las que plasman los diseños y las que bordan cada prenda no es sólo el trabajo artesanal sino es una parte de un sentimiento que uno le pone a cada trabajo que hace uno y aquí en el pueblo todo mundo borda todo mundo borda todo es un pueblo completamente lleno de artesanas es un trabajo hermoso que elaboran pero que desgraciadamente ninguna autoridad ha tenido un acercamiento con los artesanos para proteger su trabajo para que no pase lo que dicen que del bordado tanto las telas subliminadas como el bordado a máquina que ya están haciendo del trabajo de las artesanas en los tiempos que estamos todas tienen su whatsapp suben suben sus trabajos venden por facebook algunas en los tiempos se asocia pues la producción artesanal con ciertos valores sociales con una visión de sociedad diferente de la de las ideas de progreso industrialización que están y toda la 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 propuesta económica y política este asociada más con el positivismo y la revolución industrial entonces es en ese contexto justamente donde surge la idea de arte popular y empieza a surgir como una serie de conceptos o cierta mística asociada con lo popular que eventualmente deriva en lo que en México se llama arte popular que es un concepto que se desarrolla y que se empieza a difundir más o menos en la década entre 1910 en la medida en que las artesanías se convierten en mercancía en efecto pues tenemos varias complicaciones una que en efecto de la misma manera que se distribuye esta mercancía es decir mediante un tercero también se tercerizan las narrativas entonces quienes producen jamás nos enteran nos cuentan ni siquiera la posibilidad de hacernos saber quienes son porque siempre nos enteramos de ellas a partir de las narrativas construidas por un tercero distribuidor puede ser que se registren cosas puede ser que se registre un diseño pero como registramos como propiedad intelectual el conocimiento ancestral y bueno partiendo de ello hay cualquier cantidad de abusos de retoma y de copia y casos muy sonados algunos y otros que no sabemos de literalmente un enriquecimiento totalmente ilícito extrayendo el conocimiento de comunidades productoras para beneficio de otras y otros las artesanías se anuncian en México en particular como un renglón importante en términos del producto interno bruto de lo que sucede con ello y ha sido la narrativa también de UNESCO en términos de la economía creativa y la importancia de las artesanías para el producto interno bruto de países y naciones en América Latina sin embargo yo veo muy difícil que alcancemos una equidad en términos de repartición de la riqueza como tú bien lo estás señalando aparte de la producción artesanal es decir hasta que no haya una revaloración en todo término de lo que implica la producción en efecto del conocimiento ancestral de lo hecho a mano y de la ruta que recorren estos productos para llegar a nuestras manos lo veo muy difícil Hablando de México hay un porcentaje cerca del 20% no tiene conexión a nivel nacional que es un número no tan no tan alarmante pero es un 20% sigue siendo el 20% de personas que no tienen acceso a la tecnología para conectarse al internet entonces si no tengo acceso a conexión a internet nunca tendré acceso a las herramientas de internet artificial que hoy en día permiten que quien tiene acceso llegue mucho más rápido mucho más lejos a ese punto donde quiere llegar Como nosotros iniciamos el diseño de los tenangos se dice que son piezas únicas porque todo lo que se plasma como tal son diseños que no utilizamos ningún patrón no utilizamos este ningún este diseño ya hecho para poder plasmarlo y lo hacemos a pulso esto es a mano alzada el proyecto cuando este comenzamos a este a plasmarlo apuntaba que nosotros teníamos que innovar nuestras piezas a empezar a hacer prendas contemporáneas o de uso diario para que precisamente eso como que beneficiará a la venta que nosotros precisamente estamos buscando que son los este pues promover y dar a conocer nuestro trabajo hoy por hoy pues ya tenemos un área de corte y confección que tenemos un taller en Tláhuac y pues que precisamente buscamos que nosotros hiciéramos de principio a fin nuestras piezas precisamente para poder quitar como a estos intermediarios y que pues el beneficio fuera directamente a nosotros como artesanos y a personas que estamos en el equipo para que pudiéramos este pues aprovechar y ser pues ahora sí la parte que se beneficiara pues sabemos que los intermediarios son los que se llevan la mejor parte y que un lado a ello pues quizá tienen más herramientas que pueden pues dar a conocer más el trabajo a no sé implementarlos de diferente manera para poder llegar al público y que pues nosotros como artesanos y que pues precisamente quizá no tenemos el tiempo como tal porque estamos en una cosa u otra pues no nos vamos a la tarea de investigar o de buscar como esta parte creativa para poder pues este pues dar a conocer nuestras piezas y poderlas vender en el mercado M. Mondal es un equipo que tratamos de estar siempre en la vanguardia en cuestión a pues a nuevas herramientas que puedan este surgir afortunadamente pues el equipo se ha ido formando por pilares que yo siempre les he comentado pues sin esos pilares pues M. Mondal tampoco se puede sostener y ahorita pues se suma a Mario Oropesa que precisamente va dirigido como a esta parte de la inteligencia artificial y ver como las novedades que pudieran existir y que de las cuales nos puedan funcionar ¿no? precisamente estaba escuchando ahí un comentario que es muy cierto eh anteriormente pues tuvimos la este la que fue revolución industrial hoy precisamente pues está hablando que esto puede ser una revolución pues digital entonces eso nos habla que pasó con la revolución industrial pues simplemente suplieron las máquinas por este las manos por las máquinas ¿no? ahorita pues va a ser la digitalización que va a suplir a varias personas o en este caso a personas que pues dependen de ello de una fuente de empleo y que ahorita ya va a ser más digital ¿no? entonces pues creo yo que como artesanos y que hacemos estos diseños como los vimos ahorita pulso pues esto lo puede hacer tal vez una una máquina en en determinado momento y sin problema ¿no? incluso esto lo puede fotocopiar una máquina pues ya lo tienes cuando yo llevo tal vez minutos o horas días en hacer un diseño pues esto ya lo va lo va a hacer una máquina tal vez aquí la esencia y que siempre lo estamos comentando como tal pues lleva impreso nuestro pulso ¿no? y que son piezas únicas que siempre lo hemos comentado entonces difícilmente eso una máquina lo puede hacer no no porque como te lo que Gracias por ver el video.